El INE no se toca, 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 el INE no se toca. Queremos pedirles a todos que puedan levantar celulares, levanten celulares y saquen una foto para que quede testigo, que sea un testigo, esta foto de cuantas personas hoy están en Puebla con este llamado a nivel nacional, para que el gobierno federal y el partido del gobierno no sigan lastimando nuestra libertad y nuestra democracia. Saquemos todos juntos una foto.